Os traigo esta preciosa botella para hacer un trabajo de reciclaje. ¿Quieres ver lo que hago con ella? Pues quédate a ver el vídeo. Lo primero que voy a hacer es tapar con pasta de relieve las letras que están grabadas en la tapadera de la botella. Con mucho cuidadito voy a rellenar las letras para que no se vea el relieve inverso que tiene. Para el siguiente paso voy a utilizar porcelana fría, en este caso porcelana fría comercial y un molde, este molde de girasoles. Un truco para que no se os pegue la porcelana fría cuando hagáis en algún molde, la utilicéis en algún molde, es aplicar polvo de talco o harina de arroz. De esta forma no se va a pegar de ninguna manera. Ahora vamos a hacer algunas flores y hojitas también. Ya tengo hechos cinco juegos de flores con sus hojitas. En la tapadera voy a poner un girasol y una hojita que voy a pegar con cola blanca. Con los cuatro juegos de flores que he hecho con hojitas voy a decorar la botella. Es muy importante que tengáis en cuenta que cuando aplicamos cola blanca en una superficie de cristal para pegar la porcelana fría, la porcelana tiende a ir resbalando. Así que una vez que hayamos pegado cada una de las hojitas vamos a asegurar con un trozo de cinta de carrocero o cinta de pintor la base para que la figura no vaya deslizándose hacia abajo por la gravedad y por el satinado del cristal. Una vez seca la porcelana vamos a retirar los trocitos de cinta de carrocero que había puesto para que no se deslizara. Fijaros, esta es la forma en la que hay que colocarlo para que la porcelana fría no se mueva. A continuación voy a pintar toda la botella con imprimación todoterreno. Hacemos hincapié en las esquinitas para que la imprimación entre por todas las esquinas y no nos quede ninguna parte sin pintar. Por supuesto además de pintar el tapón vamos a pintar la botella. Una vez seca la imprimación vamos a pintar el tapón y también parte de la botella con pintura a la tiza de color turquesa. Vamos a pintar la botella haciendo hincapié en todos los recovecos que haya entre las flores y las dos caras de delante donde va a ir el decoupage lo vamos a dejar blanco. Es decir, vamos a pintar los laterales de la botella y digamos que el marco de delante. Como no sé si me he explicado bien, os lo voy a repetir. Vamos a dejar el cuadradito de delante donde va a ir el decoupage lo vamos a dejar en color blanco. Y como lo que teníamos era una imprimación, una capa de imprimación, vamos a aplicar una capa de pintura a la tiza blanca para dejar el fondo lo más blanco posible. Y vamos a recortar muy bien para que nos quede perfecto. Para el decoupage voy a utilizar esta preciosa servilleta de margaritas. Voy a tomar medidas de la flor más o menos lo que me va a ocupar para poder recortarla y que me quede centrada en el cuadradito que hemos dejado de color blanco. Recorto la servilleta con un pincel y un poquito de agua sobre la parte que vamos a necesitar. Quitamos las dos capas blancas de detrás y preparamos para el decoupage. Voy a perfilar los bordes eliminando lo máximo posible de la parte blanca de la servilleta que nos sirva. Y ya tengo ubicada la servilleta en la zona donde quiero que vaya el decoupage y vamos a pegarla con un pincel ancho y plano, bastante pegamento y pinceladas muy suaves. El pincel debe ser ancho y plano para que a la vez que vamos pegando la servilleta vayamos planchándola y así tengamos las mínimas arrugas posibles. De esta forma vamos a decorar las dos caras de la botella, las zonas que hemos dejado con color blanco. Con un pincel de cerdas duras, en este caso un pincel de estarcir y pintura blanca, vamos a hacer la técnica del pincel seco. Muy poquita pintura y extendida en algunos sitios estratégicos. De esta forma vamos a realzar la porcelana fría. También voy a aplicar un poquito de pintura en las esquinas para que no quede completamente así, que quede como un degradado. Y hago lo mismo en la porcelana fría que pegamos en la botella, bueno también en las demás zonas de alrededor. Vamos dando pequeñas pinceladas de color blanco para aplicar un poquito de luz. Con el mismo pincel de cerdas duras y pintura acrílica dorada vamos a aplicar pequeños toques también con la técnica del pincel seco. Esta técnica consiste en aplicar muy poquita pintura en el pincel, descargarlo, dejar lo mínimo de pintura y aplicar pequeños toques de manera intermitente. No es una forma continua, sino en algunos puntos estratégicos para aplicar ese toque dorado o de luz que queremos poner. Y vamos haciendo lo mismo en el cuerpo de la botella. En algunas zonas, en las esquinas sobre todo y en la porcelana fría. Para terminar, aplicaremos una capa de barniz para sellar todo nuestro trabajo. Puedes utilizar barniz brillante, barniz satinado o barniz mate, el que más te guste. Y aquí tenemos nuestra botella terminada. Como siempre, espero que te haya gustado y si es así, déjame un comentario, dale al like y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales porque así me ayudas a que el canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a los productos que utilizo y un código de descuento en la cajita de información del vídeo. Y nada más, ya me despido, un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.